El Búgalú Yo tengo mi ritmo que se llama Búgalú El Búgalú Puerto Rico, mi Rodríguez, me trajo su Búgalú El Búgalú Búgalú, yo traigo mi Búgalú Búgalú Así Por eso me piden Guajira y Búgalú Así, 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 así Por eso me piden Guajira y Búgalú Así, 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 así Por eso me piden Guajira y Búgalú Así, 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 así Por eso me piden Guajira y Búgalú Así, 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 así Así… Así que… Por eso me pides, voy a ir en un lado Así, 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 así Por eso me pides, voy a ir en un lado Así, 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 así Por eso me pides, voy a ir en un lado Así, 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 así así, 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 así… ¡Así! 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 ¡Así!